El sistema de conversión que vamos a ver ahora, ahora sí va a ser el 1 a 1 Nos vamos a dedicar a la parte 1 a 1 y no tanto la 1 a muchos Esta no la estoy haciendo yo, pero sé que está funcionando muy 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 bien La cuestión es así, tenemos que mandar un MD Sería un mensaje directo de Instagram, de Facebook o de TikTok No me sale muy bien O de TikTok Le mandamos un mensaje privado, un mensaje de alto valor, un mensaje diciendo cuáles son los beneficios Qué es lo que le va a salir a la otra persona, mandándole un buen mensaje y no mensaje un blog No, un blog no Pero cortadito así los mensajes, sí, le vas mandando, le vas mandando, le vas mandando Que se note que es una conversación, si no, no te van a dar bolilla Lo pasamos de un mensaje directo de Instagram De Instagram, de Facebook, de TikTok, yo particularmente uso más Instagram Pero mientras más redes sociales haya, a más gente vas a llegar Entonces lo mejor es que uses todas las redes sociales Uses LinkedIn también, que yo no la utilizo Pero lo mejor es que utilices todas las redes sociales Esta mentalidad es algo masivo Para hacer estas cosas tenés que tener una mentalidad de masividad Le mandamos un MD, diciéndole que le damos o un asesorio gratuito O que le damos algo para engancharlo Le damos un PDF gratuito, siempre con el gancho Siempre con un gancho Por ejemplo, te dedicas, no sé, al coaching Le das una sesión de coaching gratuita Le vas a decir sí Y ahí le vendes tu curso de coaching o lo que vos tengas Pero nosotros lo pasamos de MD de Instagram Con el gancho a un Zoom Lo pasamos a un Zoom Lo podemos pasar derecho al Zoom O lo podemos pasar al WhatsApp y del WhatsApp al Zoom Es más largo de WhatsApp al Zoom Pero tiene lo bueno de que ya lo tenés agendado Entonces cualquier cosa, si no te compran en Zoom Le podés hacer seguimiento Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer así Podemos hacer así Esto es una camarita Bueno, repete que no se dibuje muy bien Este es el Zoom Lo pasas acá Con el gancho lo pasas a el Zoom Lo que también podés hacer es Pasarlo al WhatsApp Lo pasamos al WhatsApp O sea, podemos venir de TikTok con el gancho Pasarlo al WhatsApp y del WhatsApp al Zoom Cualquier cosa Bueno, acá vamos a tener el proceso de venta ¿Cuál es el proceso de venta? Es apertura, cualificación, presentación, propuesta y cierre de venta ¿No? Si nosotros pasamos por este proceso Adentro del Zoom Pasamos por este proceso Y acá, todavía No compró O sea, acá En el cierre No compró Dijo que no O sea, el cliente Porque a ti te pueden decir que sí Y te pueden decir que no A ti te pueden decir que sí Y a ti te pueden decir que no Si a ti te dicen que sí Listo Ya está Ya lo tenés vendido Ya está Ahora, si te dicen que no Vos lo que podés hacer es Volver a mandarle Y le das seguimiento ¿Qué es el seguimiento? Vos le agarrás y le mandas Un contenido de valor Te mando un video Te mando un PDF Te mando algo gratis Mira, me acordé de vos de tal cosa Le mandas un meme editable Que de hecho tenemos memes editables Vale 20 dólares Cualquier cosa escribimos en privado Ya lo hablamos Pero Esa es la cuestión Lo volvemos a seguimiento Cuando lo volvemos a seguimiento Lo podemos después volver Al Zoom Una vez que lo volvemos al Zoom Si no lo cerramos Lo volvemos a seguimiento Mira Al ser masivo Si no te bloquea Te compra Pero en una masividad Tan grande Tienes que tener La mentalidad De masividad Si no tienes mentalidad De masividad No Vas a tener miedo De perder un cliente O vas a tener miedo De No Mientras más masivo sea Menos Menos Te va a costar El decirle El avanzar en la venta Porque si vos tenés dos clientes Tenés tres clientes Vos decís No, no lo voy a tocar Porque esos son clientes fijos Entonces no sé Tengo miedo Y si me dicen que no No, me voy a frustrar Entonces no Mientras más masividad tengas Es lo mejor que podés hacer La masividad Es lo mejor que podés Si de cada diez clientes Que vos contactas Dos te compran Contactas cien Contacta a mil Así te compran Veinti o doscientas Esa mentalidad Es la que vos tenés que tener Incorporada Si o si Para vender Si no tenés esa mentalidad Bueno No te va a ir muy bien Nada más No te va a ir muy bien No digo de que esté bien Lo que estoy haciendo yo O no esté bien Son cosas distintas Pero para mí La mentalidad que tenés que tener Para un buen vendedor Es esta Este es el sistema de conversión Uno a uno Solamente estoy dando Contaña de valor No te va a ir muy bien Ha 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 Gracias.